Hoy me teño el pelo por primera vez en mi vida. Lo que me da miedo de teñirme es perder los rizos. Con manteca de carité nutritiva. Estoy nerviosa, ¿eh? Fácil, con las manos. Pelo sano, rizos perfectos. Ahora sí, cambio de color sin miedo. Cambia el color que te sienta God. De Garnier, naturalmente.